Este plan invernal de trabajos contempla la limpieza del cauce del arroyo en lo que es la trama urbana que abarca desde el sector de la cascada hasta el puente de la Irigoyen, donde estamos ahora parados. Esos trabajos los está realizando una cuadrilla que está contratada por el IPA, que es el Instituto Provincial del Agua, es decir, una institución provincial. Ellos están abarcando ese sector y nosotros partimos también con permiso de ellos desde acá, desde este puente, aguas abajo, con una cuadrilla contratada por el municipio, que abarca 27 operarios, gente de la construcción, que durante la veda solicitan una ayuda y trabajo al municipio, así que se les da respuesta en ese sentido y están realizando limpieza del cauce, sacando residuos inorgánicos. Bueno, ahora el cauce está trayendo muchísima cantidad de agua, así que se movilizaron bastantes residuos. Ellos no tienen equipamiento para entrar al cuerpo de agua, ya que, bueno, está bastante lleno, pero sí están sacando de la ribera, de la zona de la ribera, están realizando limpieza y están haciendo también poda de los sauces que están acá en la orilla, están realizando quemas también, quemas de residuos verdes de los sectores, sobre todo donde el camión no puede pasar a recolectarlos. Este otro poco estamos sacando con el camión y lo estamos llevando a la planta de residuos. Así que, bueno, este trabajo va a finalizar ahora en los últimos días de agosto y estamos viendo si se extiende algún mes más en ayuda, digamos, a los operarios del área de la construcción y también para apoyar el arroyo que, como ustedes ven, está trayendo muchísima cantidad de basura que se tira por todos los barrios. Nosotros, al margen de estos trabajos que estamos realizando, llevando a cabo ahora, tenemos una cuadrilla de dos operarios que están permanentes en el sector del arroyo y recorren la trama urbana. Ellos terminan en el puente de Lirigoyen y vuelven para atrás porque, bueno, es como decías vos hoy, Normita, la gente por ahí tira de nuevo residuos y se requiere tener una cuadrilla constante. Perdón, que es lo que no debería pasar, ¿no? Sí, es lo que no debería pasar, pero, bueno, nosotros visualizamos, nos dan aviso los vecinos también de presencia de chatarra, de lavarropas, de todo ese tipo de cosas en zonas, tanto en el cuerpo de agua como en la ribera. Así que, bueno, es una lucha constante, por así decirlo. Así que, bueno, estamos llevando a cabo este plan de limpieza del arroyo, lo que es en el invierno, y apelamos también a la solidaridad de los vecinos para que, bueno, nos den aviso a la Secretaría de Ambiente cuando ven que hay camionetas o por ahí que hay basura puntual en algún punto para que nosotros lo abordemos.